Así es, saludos. Efectivamente, el pasado fin de semana, el sábado, exactamente, una nota de prensa de la Cancillería de nuestro país decía lo siguiente, vamos hasta el sitio Cuba MinRex, revisemos los elementos principales. El director general a cargo de Estados Unidos del MinRex convocó al encargado de negocios de Estados Unidos a quien trasladó que Cuba no permite a Estados Unidos, ni a Estado alguno, la injerencia en los asuntos internos del país. Le pidió, el funcionario de nuestra Cancillería, que reiterara esa afirmación al Departamento de Estado. Bien, aquí podemos leer la nota completamente, no es tan extensa, afirma nuestra Cancillería que ha existido, fíjense ustedes, algún tipo, algún grado de injerencia, evidentemente, cuando se hace este llamado de atención. Pero, ¿cuál es el grado de injerencia relacionado a estos asuntos que acaban de pasar en ese supuesto movimiento en la zona de San Isidro? Bueno, pues, vamos a mostrar algunas de esas pruebas que demuestran que sí. Miren, aquí, por ejemplo, vean ustedes, este es el auto del máximo representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, y ese es el barrio de San Isidro, y efectivamente está llegando hasta el lugar hace algunas jornadas, hace algunos días. El nasobuco lo llevaba, bueno, en algún momento se le cae, trata de ponérselo nuevamente. Como ustedes saben, es un área que tenía protección, pero efectivamente, ahí estuvo. Vean, está detenido en la esquina, los vecinos, está intentando tomar fotografías. Este es el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Usted podrá decir, esa puede ser cualquier esquina de La Habana. Sí, pero lo que pasa es que algunos de los implicados en lo que estaba pasando en San Isidro, también, y de las personas que se relacionan con ellos, ellos mismos lo han dicho. Vamos a buscar en Facebook, usted puede hacerlo también. Miren, aquí está la página, la quiero compartir, Héctor Luis Valdés Cocho, puede buscarla ahora mismo usted. Repito, Héctor Luis Valdés Cocho, el día 28 de noviembre, dijo lo siguiente, agradecer la gentileza del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, que nos acompañaba a Anameli Ramos González y a mí. Lo están diciendo ellos, Anameli Ramos González, una de las personas que ha participado en toda esta farsa de San Isidro. Pero no basta con el texto, tienen imágenes, tienen fotografías y tienen un video de cuando iban en el auto. ¿Qué les parece? Vamos a ver el video, adelante. Son ellos dentro del auto del encargado de negocios. Este video no lo ha tomado nadie oculto. Llamo la atención, este video lo subieron ellos y está en su página de Facebook. De ahí lo estamos tomando ahora mismo en tiempo real, usted lo puede hacer también. Y están agradeciendo la cortesía. Por eso hemos invitado al director de Estados Unidos de nuestra Cancillería, porque no queremos quedarnos solo con la nota. Sabemos que efectivamente, tal como dice este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue llamado este funcionario, con él se conversó y es lo que queremos saber. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cosío, todo un placer. Un placer verlo. ¿Qué le dijo el encargado de negocios de usted? ¿De qué hablaron? Bueno, el encargado de negocios, efectivamente, como se dice en la nota, lo convocamos el sábado 28, en la tarde-noche, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tuvimos la necesidad de recordarle a él, y por vía de él, a su gobierno, que los diplomáticos de Estados Unidos en nuestro país deben comportarse conforme a las reglas que rigen a los diplomáticos de todos los países, en cualquier lugar hacia donde van. Y que inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba, como dijo nuestro Canciller, es algo que Cuba no va a tolerar, no le va a permitir a Estados Unidos, ni le va a permitir a Estados Unidos. ¿Por qué usted afirma que es ilegal esto? Ir a ese lugar, esto que vimos, presentarse en la esquina, ¿ilegal por qué? ¿Por qué un encargado de negocios de un país, prácticamente un embajador, tiene como ese rango, ¿por qué él no puede hacer eso? Déjame explicar. La Convención de Viena, y esto lo sabe muy bien el gobierno de los Estados Unidos, lo saben muy bien los diplomáticos de Estados Unidos, establece muy claramente que el agente diplomático, o sea, el representante diplomático, que en este caso es el encargado de negocios de los Estados Unidos, está obligado, en el país donde está acreditado, en este caso Cuba, a respetar las leyes y los reglamentos del país, en este caso Cuba. Pero además está obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba. Lo que estaba haciendo el diplomático estadounidense, acudiendo a San Isidro en esos días, y esa fue la tercera visita que él realiza al barrio de San Isidro. No es la primera vez esta que estamos viendo. No, esa fue la tercera visita, cuando su embajada conocía, y él conocía, que se estaba produciendo ahí una provocación política por parte de un grupo de individuos, en la llamada farsa de San Isidro, con fines de desestabilización. Eso lo sabía el gobierno de Estados Unidos, y lo sabía porque el gobierno de Estados Unidos es partícipe de esos actos, son personas que reciben instrucciones de Estados Unidos, algunos de ellos reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y reciben orientación. Eso es claramente, y de manera flagrante, una intromisión en los asuntos internos de Cuba, por tanto una contravención de lo que establece el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En esos días escuché, Cosío, a alguien que decía, pero los diplomáticos cubanos en los Estados Unidos hacen lo que quieren, nadie los limita dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué limitar a los norteamericanos en Cuba? Los diplomáticos cubanos en Estados Unidos, y los diplomáticos cubanos en cualquier lado del mundo, son extremadamente escrupulosos en respetar absolutamente la legislación, la reglamentación del país donde están, y no se inmiscuyen en los asuntos internos de ese país. Esa es una trayectoria de la diplomacia de la Revolución Cubana a la que no se ha fallado. ¿Qué acciones específicas pudiéramos mencionar? Hemos visto esto, pero ¿ustedes tienen más elementos para poder sostener que existe una injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de esta persona? Y yo haría énfasis, si usted me rectifica sí o no, no tanto en la persona como una política de un gobierno que se expresa a través de individuos que están aquí en este momento en Cuba, pero que pudieran ser otros. De hecho, han sido otros anteriormente. Bueno, el video que se mostró, una de las partes que muestra, cuando el encargado de negocio sube a su auto a individuos que han sido partícipes de esta farsa en San Isidro, constituye una violación, una intromisión en los asuntos internos. Por ahí hechos adicionales. Nuestro pueblo recordará, porque se ha publicado, que cuando ocurrían estos incidentes en San Isidro, hubo un individuo que no formaba parte del grupo original, que viajó expresamente desde Estados Unidos, violando los protocolos sanitarios que tiene establecido para todo el que entra en Cuba, se dirigió directamente hacia el barrio, se incorporó a este grupo, expuso a infección potencial a todo el grupo, lo que conllevó a que todas estas personas fueran posteriormente trasladadas a sus respectivos lugares de residencia. El diplomático estadounidense, lejos de respetar ese aislamiento sanitario previsto en nuestra normativa, acudió allí, no para auxiliarlo, no para ayudarlo, porque estas personas no eran objeto de maltrato, no eran objeto de peligro, no eran objeto de amenaza alguna, fue para solidarizarse, para sumarlos a su auto, con lo cual se expuso él mismo también a la infección, y para brindarles orientaciones. Hay que recordar que estas personas son, en cierta medida, un producto de la actividad subversiva de Estados Unidos en Cuba. Un alto diplomático estadounidense, el subsecretario de Estado asistente a cargo de América Latina, los llamó colegas. Por tanto, el diplomático estadounidense considera que estas personas, que están desafiando la autoridad en Cuba, que están desafiando la tranquilidad política en nuestro país, son colegas del gobierno de los Estados Unidos. Se trata, en su opinión, de un fenómeno que se arma, que se construye, que se va dibujando, con reglas preestablecidas y aplicadas en otros lugares, pero esencialmente se construye a través de las redes sociales. Usted comienza a leer, y pudiera pensar que hay un caos total en La Habana, o en determinada provincia de Cuba, y por eso entonces estos funcionarios tienen que venir a intervenir, a provocar con su ayuda una situación de estabilidad, lo cual es una realidad paralela a la que podemos ver en las calles de Cuba. Hay que entender que el encargado de negocios, los diplomáticos de la embajada, no actúan por iniciativa propia. Ellos reciben instrucciones en su comportamiento. Y hay que recordar que nuestro país lleva, sobre todo bajo el gobierno de Donald Trump, sometido a una feroz y despiadada guerra económica, dirigida a asfixiar nuestra economía, dirigida a castigar al pueblo cubano en su conjunto, a hacer la vida difícil, a provocar privaciones, a provocar escasez, y a provocar, por supuesto, irritación, malestar, e inestabilidad social, con el objetivo final de que haya en Cuba inestabilidad política. Algo en lo que han fracasado. Y por tanto, están tratando de forzar un escenario de ese tipo. Ahora esto se fabrica, y hay modelos de este tipo, esto se fabrica primero en las redes sociales. No hay un incidente político, no hay un incidente social, sino que toma un episodio pequeño y lo fabrican como un gran incidente en las redes sociales. Procuran después, después que lo tienen fabricado en las redes sociales de manera virtual, con el respaldo de una maquinaria sofisticada, tecnológicamente avanzada y poderosa de Estados Unidos y de otros países, procuran que esto lo reconozca la gran prensa. Y presionan a los corresponsales en Cuba, a las casas matrices fuera de Cuba, para que reconozcan este supuesto incidente, esta crisis en el barrio de San Isidro. Y si logran eso, acudan entonces a gobiernos o a instituciones internacionales para que también se interesen, reconozcan el hecho, y por tanto ya declaran que hay en Cuba un incidente de inestabilidad y de ruptura política, de que hay algo a lo que hay que prestarle atención. Esa idea de mostrar en las redes sociales una realidad distinta a la material, a la concreta. Me viene a la mente el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Las propias autoridades, excepto la rama ejecutiva en su más alto rango, reconocen que ha ganado alguien. En tanto, en las redes sociales, el llamado es constante a que ha habido un fraude y un no reconocimiento de esos resultados. O sea, que en redes sociales es una idea y eso viene del propio imperio y la realidad material es otra. Bueno, es verdad. Si uno seguía por lo que dicen las autoridades del sistema electoral de los Estados Unidos, estas elecciones, como han dicho ellos, han sido las más limpias en el mundo, fueron totalmente legítimas y los resultados que se muestran son totalmente legítimos. Un ganador, claro, candidato del Partido Demócrata, y un perdedor, claro, el candidato del Partido Republicano, que es el presidente. Sin embargo, hay millones de personas, un porcentaje grande de las personas que exigen, que rigen, o que son seguidores del Partido Republicano, que consideran que estas elecciones han sido una farsa y ha sido un fraude total. Esto alimentado, animado, en las redes sociales. Es una forma de hacer política en los Estados Unidos, no es nueva, lleva años así, y evidentemente trata a Estados Unidos de trasladar eso a Cuba, como lo han ensayado en muchas partes del mundo, no solo en Cuba. También, usted ha dicho que esta forma de hacer política no es nueva, pero las pruebas que demuestran y que ellos mismos están mostrando públicamente estos vínculos de los que han llamado colegas no son de ahora. Vamos a ir a la propia página de Facebook. Ahí la tenemos, de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Bueno, pues la encargada de negocios, la anterior, Maratecas, estuvo en esta finca en Pinar del Río con Ariel y Omara Ruiz Urquiola en Viñales, donde llevan a cabo, dicen ellos, un verdadero proyecto agroecológico. Y entonces, solo colegas o tal vez amigos o personas cercanas comparten de esta manera y publican estas fotografías que, repito, la página institucional de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba es quien lo hace. Pero vamos a buscar poco más acá otras pruebas. Tenemos videos también que se han mostrado y estaríamos hablando entonces de uno de los protagonistas principales de la farsa San Isidro. Aquí tenemos a Otero Alcántara. Acude al encuentro con Maratecas. Ahí sería bueno reconocer que a veces uno, ellos usan el término colega, pero aquí hay una relación de dependencia. Normalmente el colega no es alguien que depende de uno. En Estados Unidos le llaman así una relación, le llaman colegas, pero habría que ver si uno podría llamarlos así con certeza, con exactitud. Porque aquí hay una relación de dependencia. Siempre ha habido en Cuba, como en muchas partes del mundo, personas dispuestas a someterse o a subordinarse a quien le pague incitado a cometer actos en contra del gobierno, en contra de la autoridad, en cuenta de la integridad nacional del país. A quien le pague usted ha dicho. Y si alguien puede pensar que estamos con un discurso repetido de que hay dinero detrás de un acto, están con la misma canción, ¿cómo es eso que van a ofrecer dinero? Miren, vamos a regresar a Facebook. Miren, es verdad. Ahí lo tienen. Esta publicación está en Facebook. Está tachado, así lo buscamos, el nombre de quien lo hizo, pero en realidad ahí pueden leer perfectamente ustedes. Para jóvenes emprendedores, miren la oferta tentadora. mil por patrulla, incendio, ahí está claro, dos mil por camiones de represores y cinco mil por tiendas en moneda libremente convertible. Y usted lo que tiene es que enviar el video por privado. ¿Hay o no dinero? ¿Violencia o no? Aquí tenemos otra opción. Eric, esta persona, desde los Estados Unidos, aquí explico bien y me detengo para entender. este es otro ejemplo diferente. Eric pone desde los Estados Unidos una denuncia llamando al FBI a que conozca que desde territorio de los Estados Unidos están convocando a esto. Se ponen recargas de 20 para 60 quien tire piedras a tiendas en MLC y muestre video. No importa si usted no sale, enseña el video y ya. O sea, Osmani Valdés desde territorio de los Estados Unidos hace esto, lo publica y otra persona lo denuncia a las autoridades porque esa persona que hace la convocatoria repito, está en los Estados Unidos. Y aquí viene otra arista del asunto. No es solo la injerencia en territorio cubano sino el conocimiento de lo que se gesta y lo que ocurre en los Estados Unidos y qué hacen las autoridades norteamericanas. Humberto, esto que aparece aquí y que se puede detectar desde Cuba evidentemente se puede conocer, se puede detectar en Estados Unidos. Las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley, el Buró Federal de Investigaciones conoce de estos hechos. O sea, conoce de individuos en Estados Unidos que están orientando y ofreciendo pago para que se cometan actos violentos en Cuba, actos terroristas. Y algunas de las personas que incitan a estos actos son personas que tienen un pasado terrorista conocido por los Estados Unidos. De modo que aquí estamos frente a un gobierno, el gobierno actual de los Estados Unidos cómplice y tolerante de actividad terrorista orientada desde territorio de Estados Unidos contra Cuba. Eso es lo que muestran estas imágenes, es lo que está viviendo nuestro país y es a la parte de la agresión a la que está sometida nuestro país de parte de Estados Unidos. Alguien me comenta ahora mismo de forma interactiva, pero es que Estados Unidos tiene una actitud de libertad, sus funcionarios en cualquier parte del mundo actúan con determinada libertad en el país donde se encuentren. ¿Por qué no permitirlo en Cuba? Si lo hacen donde quieran, en cualquier parte, así o de otra manera. La convención de bienes vigente para todo el planeta, Cosío. La convención de bienes vigente para todo el mundo y para todo el planeta, pero la práctica, la trayectoria, indica que los funcionarios de Estados Unidos en muchas partes del mundo, y no diría en todas ni en la mayoría, pero actúan como si estuvieran por encima de la ley, como si despreciaran el derecho soberano de los estados. Y yo insisto en esto porque la posición de Cuba es que nosotros lo vamos a tolerar. Y al decir esto, sabemos que de nuestro lado está el derecho internacional, que de nuestro lado está el derecho diplomático, específicamente la convención de Viena, que de nuestro lado está el derecho a la autodeterminación y por supuesto el principio de igualdad soberana de los estados. ¿Qué es lo que Cuba reclama? Es lo que Cuba le está recordando a los diplomáticos estadounidenses y que se lo recuerden a su gobierno. Agradezco muchísimo su presencia en este momento, en este segmento. Creo que la idea tiene que ver con el comportamiento, no es el que se corresponde con un agente diplomático y el llamado de Cuba que desista hacerlo y lo transmite a las autoridades de los Estados Unidos. Se impone seguir tras la pista de la información, tener cada vez más elementos para jugar y hacerlo con la verdad. Gracias a todas y todos.